Encontramos reunidos desde la Asociación Cultural Sin Fines del Lucro Artequipa va a rendir homenaje al escritor, investigador, historiador, politólogo, comunicador y docente el doctor en Ciencias Sociales, Hugo Neira por su destacada trascendencia intelectual, su aporte académico y dedicación literaria En la mesa están presentes también el doctor Juan Carlos Valdivia y el profesor José Luis Vargas que nos presentarán a su cargo palabras de reconocimiento al doctor Hugo Neira Enseguida tenemos la palabra al doctor Juan Carlos Valdivia Muchas gracias, es un honor para mí ser una de las personas que pueda reconocer en voz alta la labor de un gran intelectual peruano En un país donde, entre otros males, sufrimos del mal de no reconocimiento o como Hugo creo que decía, ningún neo precisamente en cierto tipo de personas que no son encasillables o que no pertenecen a capillas o a ámbitos sino que trabajan solos para todos conocí y creo que leí a Hugo Neira cuando estaba bastante joven en la universidad y estábamos diciéndole hace unos minutos que uno de sus amigos le decía no, no está más joven, no ha cambiado desde que era joven porque creo que la explicación es su espíritu, su manera de ser lo que puede mantener así a una persona porque lo he visto en muchos casos o no en muchos pero en casos muy importantes que son insuficientes si se mantiene el alma activa, la inteligencia trabajando siempre entonces uno no tiene por qué envejecer nunca Lo que yo quería hacer esta noche era leer algo de él el libro se llama ¿Qué es Nación? habría que decir bastaría con explicar la complejidad de esta pequeña palabra para entender el enorme mérito que tiene el que un peruano se dedique con esa capacidad esa conciencia esa experiencia de muchos años pero que no son sólo experiencias porque es indudable el talento que en cada libro revela Hugo Neira porque es una riqueza que yo cuando leo estaba leyendo este libro el último libro es una riqueza que se produjo muchas cosas y además con una belleza que yo quiero que ustedes también conozcan si es que no lo han hecho en este libro que se llama ¿Qué es una nación? no hay una respuesta inmediata a esa pregunta pero uno encuentra muchísimo más de lo que espera y sólo para mostrar eso que uno encuentra mucho más de lo que espera y eso creo que es un buen libro un pequeño botón se trata de un viaje de Octavio Paz Octavio Paz es por ejemplo para un crítico uruguayo llamado Emil Rodríguez Buenegal dice como Octavio Paz y Jorge Luis Borges los latinoamericanos nos hemos vuelto contemporáneos de todos los hombres no es pues cualquier latinoamericano independientemente del premio Nobel de literatura creo 90, 91 creo que es también ese tipo de intelectual que ya no puede ser encasillado por nada ni por géneros ni por ideologías ni por profesiones ni por especialidades porque en realidad se necesita muchas cosas más que ser un especialista para ser un libro eso entonces voy a leer hasta donde me permite el tiempo este viaje de Octavio Paz Octavio Paz es también un poeta un pensador y muchísimas cosas más era embajador en la India y también uno puede entender a Octavio Paz por esa actitud que tiene frente a la India que acá sabe muy bien en este libro que se llama Que es Nación en 1951 vivía en París así se abre este relato de Octavio Paz que es sin duda sobre la India y también sobre sí mismo páginas después dice en ese libro desde el umbrante no son memorias pero sí la son con una autobiografía el rector va sabiendo por qué le ha propuesto la misión en Delhi justo cuando la India ha adquirido la independencia y cómo se despide Henry Michaud que le regala un ejemplar del Bhagavad y luego y luego viene el viaje en un barco polaco el mar rojo y cómo descienden por unas horas en Edén que él vivían y los pasajes fridosos atendidos por levantinos indios y chinos y una madrugada la llegada a un baile recuerdo mi impaciencia nos cuenta y la inmensa masa de mercurio líquido apenas ondulante vagas colinas a lo lejos bandadas de pájaros un cielo pálido y girones de nubes rosadas y cuando aparece un arco de piedra plantado en el muelle alguien un inglés un geólogo que iba a Calcuta grita The Gateway of India Va y llega sale en el hotel y recorre con un taxista enloquecido de la India destatralada de su primera ciudad y ve un mendigo cuatro santones bicicletas vacas esqueléticas rachas de roedores perfumes frescos y puros mujeres de saris rojos azules amarillos y el poeta que amanece en Bombay ve al cruzar una esquina la aparición de una muchacha como una flor que se entreabre los antiguos textos de la India los Vedas son al especho de ellos rituales lingüísticos su finalidad es que algunos hombres excepcionales puedan ver lo dicen con una raíz del sánscrito dis intraducible los Vedas no se hicieron para hacer textos sino transmisión de boca en boca acaso al oído los dioses sin duda son generosos los suyos y los nuestros porque este texto de paz es como un susurro una prolongada amable y encantadora confidencia si también podemos decir que es literatura de viaje cuya clave se sabe es lo imprevisible viajo poco dijo una vez el poeta Jean Cocteau y luego agrega apenas Londres Venecia Bruselas Roma Argel Estambul y cuando le preguntan que se acuerda de Argel responde huele a cabra y a flor de jazmín los verdaderos viajeros no turistas son así como Colón que creía que iba a Cipango pero tampoco estamos ante un libro de antropólogo que esconde su dicha como el extraordinario Tristes Tristes Trópicos de Lévi Estras que comienza con una frase de malhumorado profesor francés detesto los viajes acaso para esconder su placer de conocer a los indios del Brasil y saciar su sed de etnólogo con paz no pasa eso exhibe la exaltación el asombro el pánico de conocer la India o de reconocerla estuvo dos veces y ciertamente no dejará de observar esa sociedad con la agudeza crítica de siempre pero Dislumbres de la India es obra de un escritor singular que entiende de antropología historia y psicología social y que ya ha escrito el laberinto de la soledad pero que también es para fortuna de todos gozoso poeta y uno sí indicado excepcional Octavio Paz es feliz este libro no es para especialistas no es hijo del saber sino del amor tiene de el laberinto por las páginas reflexivas y mucho de la de la este libro de poemas ambos necesarios intuición y conocimiento la India es insondable tiene dos llaves en manos su primer y segundo viaje cuando regresa es embajador once años después escribe a posteriori fue un periodo dichoso pude leer escribir varios libros de poesía y prosa tener unos pocos amigos a los que unían afinidades éticas estéticas e intelectuales recorrer ciudades de costumbres extrañas y contemplar monumentos y paisajes y el libro de confesiones allá encontré a la que hoy es mi mujer Marillo y allí me casé con ella viajan juntos Vietnam Camboya Nepal y en cada paso frases de paz casi bélicas como de iluminación en un templo en Gandhara la cabeza de un Buda y pedazos adorables de cuerpos femeninos corroídos por los siglos pero como dice el mismo Octavio Paz el relato de los lugares es aburrido varios temas aparecen como un Paz y no es de estén los encuentro bellísimos y los tengo de todo tipo a ratos contratamos distintos con tramados distintos perdón Gandhi y la historia india y nacionalismo y la democracia o sobre ciudades Bombay y Delhi es un ensayo uno de sus mejores ensayos pero siente que tiene mucho que decir solo he tocado unos cuantos temas históricos y políticos son asuntos que a todos atañen sin embargo hubiera preferido escribir sobre lo que hago y siento la India no entró en mí por la cabeza sino por los ojos los oídos y los otros sentidos y recuerda su desembarco en Bombay cuarenta años después todavía respiro veo y oigo a la multitud en las calles recuerdo los colores brillantes de los arís el rumor de las voces en lo lleno y lo vacío hay referencias a poetas hindús como Babakadevi uno de sus preferidos y a Góngora Apolinera y a Muleses y Juegos Verbales después de pasajes de literatura comparada el tema del erotismo le permite ligar a Krishna y a un grande del surrealismo Batara para quien el erotismo era una transgresión no lo es dice Paz con un coro de dioses indios que lo aplaude el arte erótico hindú lo desmiente el erotismo no es un código sino un abanico estamos en un nivel vertiginoso un comparatismo de religiones en occidente la morbidez es un vicio ya sea moral o estético en la India por lo visto no es así los amores entre Rara y Krishna son sagrados y adúlteros vaya por Dios muchas gracias gracias muchas gracias el doctor Juan Carlos Lativa y a continuación cedemos el turno al sociólogo José Luis Valles Maestro Guameira Juan Carlos Estimados amigos públicos que están en esta ceremonia mis primeras palabras van este con permiso de ustedes hacia Maldita Valencia por no solamente por haber materializado una séptima edición de este capricho romántico que se llama Feria del Libro sino también por permitirme estar en esta oportunidad homenajeando a Hugo Línea 1 ¿Qué tienen en común los peruanos? ¿Han hecho servicio militar juntos? No ¿Pagan impuestos todos? No ¿Tienen el mismo tipo de escuela? No ¿Qué hace que seamos una nación? Acá no pasa nada nos detestamos profundamente hay odios feroces gratuitos 2 En el Perú no pueden replicarse pactos políticos como en España porque todavía no somos suficientemente patriotas no hemos construido una nación 3 Para que el Perú tenga una izquierda democrática como la chilena o la española se necesita una sociedad ordenada con clases sociales que necesiten representación esta no es la situación peruana 4 El Perú se ha convertido en un país de acción y pensamiento individualista y grupal lo que yo llamo anomia de descomposición 5 La democracia es el mejor sistema a condición que tengamos ciudadanos informados y conscientes que no existen en el Perú porque tenemos una masa enorme de impetrados que no saben leer y escribir que jamás han leído un libro 6 En nuestro país las carreras políticas son cortas los personajes que aparecen son de poco tiempo por eso tienes la tentación de robar aprovechar el puesto porque no va a quedar mucho tiempo para dejar de ser congresista 7 La última En nuestro país la educación secundaria no existe hay gente sin formación para nada ni pueden entrar a universidad ni tienen carreras propias ¿Cómo no nos va a sorprender que aparezcan mafias juveniles? Estos son algunos ejemplos de las decenas de pensamientos seleccionados que uno puede encontrar cuando ingresa a internet y le pide información sobre Hugo Negras Anamés solo encontrar ese link que se titula pensamientos seleccionados y es una muestra que estamos ante un personaje cuya palabra obra y acción trasciende es decir que es superior sobrepasa los límites penetra sobresale esta trascendencia se hace más evidente cuando uno visita su página oficial la de Hugo Negra y descubre que esa página es multilingüe es decir la información ahí contenida sobre su vida obra y reflexiones no solo están en español inglés o francés sino hasta en chino puede decirse que las elecciones mostradas que yo he leído se encuadran en la coyuntura política actual es cierto pero bien puede describir varios momentos de la historia nacional lo cual enriquece en su condición de pensamiento trascendental también puede decirse que esta selección es muy antojadiza cosa que también es cierto pero el antojo en todo caso es mío o la de sus seguidores y no de Hugo Negra pero hay que señalar que la caprichosa selección está respaldada por una profusa obra que Negra ha desarrollado a lo largo de muchos años el mal peruano del pensar mestizo y hacia la tercera mitad son solo tres de los libros de un largo listado que tiene nuestro homenajeado el día de hoy no he mencionado varios títulos que le han merecido premios y reconocimientos nacionales e internacionales como Cusco Tierra y Muerte Huilca habla un campesino peruano después del muro de Berlín entre otros que le han valido el calificativo de ser uno de los seis ensayistas vivos más importantes de la lengua castellana como lo declaró la revista Letrae Internacional solo he mencionado esos tres por honestidad intelectual la que solo me gusta hablar de la obra que conozco y he oído quise por ejemplo leer qué es La Nación la que ha hecho referencia a Juan Carlos Valdivia una de sus últimas obras pero ese libro ya está agotado en esta feria y tengo que reconocer que lo que yo he leído a las justas del 5% de su obra porque hasta el 2013 yo sabía que Hugo ya había publicado 60 libros ese trabajo intelectual también ha sido enriquecido y respaldado por un loable ejercicio ciudadano entre las que destaco haber sido director de la Biblioteca Nacional del Perú entre los años 2006 al 2009 que yo recuerdo vivamente porque entre las numerosas actividades que organizó hubo una en la que me tocó participar y fue el ciclo de conversatorios acerca de lo cholo en el Perú temas y exposiciones como lo cholo y la nueva modernidad distintas visiones de la choledad los cholos y las cholas en la literatura peruana cumbia guayno rock chicha y tecno la música chola fotografía y plástica chola etc etc se sucedieron semanas tras semanas es el único evento que yo conozco que se extendió por dos años lo cual no solo indica lo aceptado del tema sino la necesidad que hay para seguir abordándolo y debatiéndolo como una de las herramientas que hoy se hacen urgentes para encontrar la llave maestra que nos ayude a construir nación en nuestra sociedad concepto aún ausente como bien nos lo recuerda permanentemente Hugo Negra pero ¿quién es Hugo Negra Samanés? como él mismo lo señala en su web es escritor editor periodista profesor y conferencista actividades que ya han cumplido fecundas bodas de oro como escritor y editor podemos conocerlo a través de algunos de los títulos que he mencionado como profesor a sus ex alumnos franceses y tahitianos se les suman los amarquinos y los de la Ricardo Palma donde sigue editando cursos posgraduales relacionados a las ciencias políticas y análisis del poder y como periodista podemos seguir leyéndolo en el diario La República y en la web lo encontramos en el portal El Montonero a todo ese listado yo le añadiría que Hugo Negra es un intelectual formado como él también suele decirlo en la escuela pública de masas cuando ésta atravesaba su época dorada Hugo Negra es heredero de Raúl Borra Barramechea científico social formado en la Universidad Nacional de San Marcos la Escuela de Altos Estudios Sociales de París doctor honoris causa por varias universidades nacionales e internacionales y distinguido como caballero de la orden de las artes y de las letras de la República Francesa finalmente y creo lo más importante Hugo Negra es abanquino y declarado hijo predilecto de Apurímate y atribuyéndome la representación de los organizadores hoy desde aquí en las instalaciones de la séptima Feria Internacional del Libro de Arequipa también recordando a tus abuelas arequipeñas Arequipa también lo declara hijo nuestro muchas gracias agradecemos la participación de José Luis Vargas y a continuación cedemos el paso y las palabras al doctor Hugo Neira Samarles muchas gracias hay conversaciones como estas y agradecimientos que no se pueden hacer sentados necesito estar de pie mentiría si dijera que estoy sereno o que no estoy emocionado si lo estoy si lo estoy quiero agradecerles a mis dos amigos antes de seguir con los agradecimientos dos observaciones en efecto Juan Carlos cuando escribo soy dichoso y trato que el lector pase también por el estado de ánimo que yo paso cuando escribo es decir es un placer dirigirse a alguien y tratar de transmitirle la sorpresa que uno puede tener los aspectos sentimentales y racionales a la vez es eso que se llama la prosa que no solamente pues es solo razón o pasión sino ambas cosas sí me siento muy feliz cuando escribo y lo hago siempre he dicho a la manera del modelo del esquema Mario Vargas Llosa porque tengo una gran estima aunque no siento coincido casi al 90% de sus opiniones políticas pero le tengo un gran respeto porque nos conocimos en la casa de la Raúl Corrés cuando escribo me voy a una casa solitaria con mis libros varios backup varios muchos libros mi mujer y mi gato porque el gato mejor el estilo y me cierro y el modelo Vargas Llosa es cuando se levanta se lava los dientes hace su aseo y se siente escribir todos los días de la vida mañana y acaba uno en la hora que acaba y elimina un capítulo y así se hacen los libros los libros que yo lo hago y son un combate Claire espera la una y media o dos y me dice ¿qué tal te va con Maquiavelo? me está pegando y acabaste con Florencia no me está ganando al día siguiente me sigo trompeando con Maquiavelo me dice ya lo tengo acá ya lo he controlado ya lo dejé ahora paso a Hobbes y me pongo a Cristo con los Hobbes es un combate pero un combate aparte y es verdad también que digo cosas en mi propia libertad críticas que es una palabra que nos hemos humillado la importancia de la crítica y bien eso no significa que sea pesimista eso significa que hay que tener ser crítico y crítico es saber distinguir racionalmente que es y así comienzan mis clases cuando comienzo a explicar que es el lobos con Aristóteles el uso de la razón para distinguir los dioses nos dieron eso dicen los griegos cosas tan simples como esto que es verdadero que es falso que es lícito que es invícito que es justo y que es injusto que es bello y que es feo que es posible y que es imposible el entendimiento y criticar no es ser antiperual sino es ejercer la libertad crítica en esa sociedad donde he vivido 30 años que es Europa como Jonás en el vientre de la ballena siempre ha progresado porque siempre han sido los europeos feroces críticos de su propia sociedad y cuando yo digo algunas cosas no me refiero al Estado o al poder sino a la sociedad misma la anomia es un fenómeno social hoy día escapa a sus inicios dicho esto es una buena observación que el bozo de paz al descubrir la india la india está una página que es un bozo describir la misma voz y que en efecto tengo conceptos muy críticos ¿por qué esto que tiene que entender mi intelectual? porque no somos políticos el político necesita dar esperanzas puede mascarar un poco un poco la realidad es normal desde siempre no tiene que pedirsele a un político la verdad completa al universitario sí el político esté en la bomba en el combate tiene derecho a ser simpático si yo digo esas cosas nadie vota por mí por lo tanto no soy político pero alguien tiene que decirlas nosotros no debe preocupar la verdad cueste lo que cueste no caer bien no incluso jugar el rol antipático del que se le ocurre decir cosas y eso el intelectual lo paga antes se pagaba con exilios y a veces con silencios o ninguneos ningunearon no tengo paz no ningunearon conocías paz no, eso no se los cuento hoy día eso no se los cuento en otro casillo quiero continuar con los agradecimientos estoy muy conmovido con lo que ocurre en Arequipa y quiero decir muy rápidamente el lazo que tengo con Arequipa mi padre era de camarada Neila Damián y el lazo que tengo en primer lugar son con mis hermanos Rojas mi madre se volvió a casar en Arequipa y los Rojas Samanés son mis hermanos Federico Rojas Samanés Álvaro Jorge Fernando que en este documento es embajador de Perú son los hijos del segundo matrimonio de mi madre con el señor Pedro Rojas Arequipeño y que vivían en el Vallecito donde yo he venido muchas veces entonces es otro lazo con Arequipa el lazo profundo es que al divorciarse de mis padres a mi padre que tenía 23 añitos y que era un policía blancón grandote fuertón un Damiani Deira Damiani hijo de españoles los Damiani eran descendientes de un señor italiano que llegó aquí a Arequipa y que se casó con una hermosa muchacha de Yanaguara he visto las fotos una linda chola de Yanaguara que tenía tierras se enamoraron y tuvieron como 15 hijos entonces mi padre era un tipo fuerte y se tomó la carrera de la guardia civil de la policía montada una cosa que se trajo y lo mejor que hizo fue llegar a Corimax y seducir a mi madre se enamoraron y pidió la mano le dijeron que no naturalmente y se fugaron los alcanzaron en Charguanca yo aprendí a montar caballo por otras razones y amigas revolucionarias pero en fin eso es toda la historia y alguna vez se vino a caballo hasta Charguanca y ahí en Charguanca lo alcanzaron mis tíos los samanés que eran pues camonales ¿no? de pistola en mano de botas y un tío mío Ignacio apuntó a mi madre que cubrió a mi madre en una historia allá mexicana ¿no? ni siquiera me habían encendrado no habían tenido tiempo y rastrió la bala y entonces durante 30 años en la reunión de la familia samanés yo venía al tío Ignacio y decía fuera de aquí miserable no quiero ver pero hubo porque era tan malo este iba a disparar y yo lo iba a nacer iba a tener el placer de venir al mundo porque no habían hecho nada mis pobres padres y se pusieron de acuerdo cuando regresaban maniatados sabancay se pusieron de acuerdo a través del pongo mi madre hablaba muy genquecho y le dijo dile a Manfredo que ya lo hemos hecho así cuando llegó la abuela le dijo y le dijo madre hemos cometido lo irreparable y dijo entre casados los casados a los 3 años se divorciaron pero entonces yo guardé siempre de Apuripa no me acuerdo pero si me acuerdo de Arequipa porque tenía 5 años y me cuentan las anécdotas de Arequipa yo ya era politicón y sociólogo ya lo era instintivamente porque mis abuelos del lado paterno me contaban que de miñito habían escuchado la conversación de los mayores y de repente me contaron un mito ¿qué vas a hacer de grande? entonces yo dije voy a ser general inmediatamente me paso al presidente sería tenía carita creo que esas costumbres lo han desaparecido entonces ¿qué ocurre en mi autoconstrucción? estoy mirando el reloj yo no voy a hacer nunca un autoanálisis eso es cosa de psiquiatras pero hay un sociólogo que ha hecho el autoanálisis sociológico y cuando lo haga voy a desarrollar este tema el tema es que yo soy una combinación de dos cosas de las uniones hasta Miami que se volvieron pobres súbitamente y se fueron a vivir a Lima porque no podían mantener su rango en Arequipa vamos a entender ¿no? no podían recibir por responder y se fueron a Lince que era un barrio el último de Lima tan agradecido y peligroso que mi padre para visitarme porque me dio a criar a mis abuelas mi madre se casó de nuevo en Arequipa y no podía ocuparse de mí entonces con mis abuelas se ponía se citaba la ropa civil ¿no? se citaba la ropa de guardia y entraba con ropa corriente porque el barrio era un barrio de negros mulatos y blancos pobres la mitad iban a salir profesionales y la mitad delincuentes entonces mi abuela la señora Damiani aristócrata venidas al menos me daba una educación de príncipe en la casa no era un niño miserable no me faltó la comida durante toda mi educación el niño de joven tenía la comida italiana de la Damiani y el chupe de camarones infractable el día domingo entonces cuando yo era estudiante era atleta corredor jugador de ajedrez lo que no tenía era plata y un niño esa plata es un problema porque el barrio no se parecía nunca ¿qué hacía? trabajaba en el barrio daba clases a los demás eran muy buenos matemáticos y cobraba y con eso tenía que ir al cine comprando un sublime cuando un niño puede ir al cine no tengo un sublime entonces esa es una primera construcción mía mi educación de la casa me ponían los tres cubiertos el tenedor afuera ¿no? el cuchillo y la cuchara para que comiera bien y me ponían los dos libros gruesos que había en la casa la biblia de un lado y al otro lado diccionario despasa para que no volara comiera bien cerrada los brazos y que levantara la cuchara pasó mucho tiempo muchos años después en París me había llamado los profesores que me habían invitado a ser investigador después del primer libro me vino a ver el parque de la nación y me dijo Hugo tu director de tesis ya te invitó a comer y le dije no y me dijo los franceses son bien fregados se van a fijar cómo comes en un país homogéneo se fija mucho en las maneras porque no pueden pues maltratar racialmente a los demás ¿no? cómo eres cómo te portas entonces mi director de tesis me invitó a comer a su casa me vio a comer y me dijo hay algo que me entiendo negra usted me ha dicho que usted su padre era policía que venía de un barrio popular de una universidad popular después joven comunista que tuvo que trabajar en fábrica para pagarse los estudios hay algo que no entiendo me dice el francés que fue ¿cuál es señor? me dice ¿cómo sabe usted comer? porque los americanos agachan la cabeza abren los brazos y le hablan con el generador en la mano me dijo ¿qué es lo que aprendió usted? ¿no? le dije ah le dije mis tías también de Arequipa ¿qué es eso? le digo y le conté ah me dice claro italianas venían del siglo XIX ahora entiendo entonces esa combinación me ha hecho que tenga calle y que tenga educación y después que consisten ciertas prudencias de ciertos hábitos a esa combinación se unió el 429 ¿qué es el 429? la escuela fiscal donde estudié y que eran estupendas donde la profesora que no me acordaba de ella me enamoré de la primera maestra que tuve la señorita Rebeca yo estaba absolutamente enamorado de la señorita Rebeca y entonces la señorita Rebeca era una cusqueña que yo le contaba bellísima una jovencita me parecía un mayor que tenía 23 años que venía a las escuelas normales ¿qué hicieron ellas para producir en mí algo que fue el comienzo de mi vida y del hombre que estoy delante de usted con lo que hablaba la curiosidad la curiosidad el placer de la lectura el saber que conocer es una diversión que es lúdico fue las maestras y una de mis días abuelas Alicia que se había dedicado a estudiar pedagogía no había completado sus estudios porque le había dicho también mientras era rico una señorita distinguida no es maestra entonces yo fui su Emilio la persona que se dijo a hacerme que yo pudiera avanzar no me di cuenta tuve mucha suerte entonces como ustedes comprenden tengo que decir esto el equipo estuvo siempre presente por mis hermanos y por la educación de la señora Daniel creo que es un buen momento para recordarles decir de dónde vengo de esa combinación yo quiero solamente preferirme ahora declarar como una sepertina como pasa con la el tiempo nos gana tres libros y por qué los escribiré en tres momentos de mi vida no hay más tiempo lo escribiré en homenaje a ustedes y al entrar en un lado de la equipa y a la salida quiero volver a hablar de la equipa con algo que tiene que ver con el tipo de educación que recibí que era memorística como dicen era estupenda estupenda de tener memoria desarrollar la memoria voy a tres libros Cusco, Tiro y Muerte ¿por qué lo escribí? tiene completamente la razón Juan Carlos cuando dice que Mariate no quería construir sus libros se construyeron solos y algunos de ellos también se construyeron así Cusco, Tiro y Muerte no partió porque no quise escribir un libro sobre las comunidades campesinas fue al revés había una situación de campesinas como todos lo sabemos en el Cusco nadie entendía que pasaba les llaman a culpa el partido comunista cusqueño no tenían nada que ver eso lo manejaba Hugo Blanco que era trusquista y además estaba preso en Lima no entendía de pronto 1800 sindicatos rurales habían hecho lo siguiente tomaron tierra de haciendas hartos de ir a los juzgados donde jamás un niño le ganaba un juicio a un gabonado y tomaban las tierras era un misterio y entonces el director del diario expreso que se llamaba un progresista que había aparecido para enfrentar al comercio y a la prensa que apoyaba la candidatura de Belagre Terri que se apoyaba en el partido comunista y en la democracia cristiana la de Corredo Chávez la de Rocotomo Sotana entonces no se definiría mucho de un radical de un marxista sino que iba a camisa a ellos y nosotros no después por el resto Cordejo francamente había reunido por un concurso que hizo concurso porque venía José Antonio el hijo del gran Encinas amigo de María Terri que se dedicó a salvar a los niños de enfermedades había hecho un concurso y habíamos ganado un concurso alguno de nosotros Raúl Vargas y otros más el día que gané el concurso me preguntó a los hombres ricos que estaban fundados en el periodo oiga usted Hugo usted ha sido discípulo de Corras usted ha sido miembro del partido comunista sí señor no nos mienta no nos diga algo que nosotros no vamos a descubrir con nuestra cuenta y me dice ¿es usted marxista? le digo perdón señor son dos cosas distintas yo puedo ya no ser comunista del partido y siendo marxista ¿es usted marxista? bastante pero muchas cosas no porque se ha ido estudiando ¿es usted marxista? no le puedo preguntar ¿por qué se salió? y lo miro a Manolo Bocujica que quería que yo trabajara en el diario impreso fue un comienzo de mi vida de mi vida realmente por muchas razones puedo decir rápidamente le dije ¿lo digo o no lo digo? dígalo me dice pero si de repente lo digo porque me salió el partido comunista de repente tengo el repuesto no me dice dígalo yo me salí del partido comunista señor porque lo encontré muy conservador ¿qué? me dijo ¿cómo? sí señor es un partido laborista que se ocupa de los sindicatos nunca se plantea todo el poder el AFRA tiene las masas electorales me dijo me aprobaron y me dijo pues es un muchacho peligroso dice que es el partido comunista le parece poco todavía no había aparecido la izquierda los partidos comunistas menos enteros ¿no? así que me buscó convertir en periodista estrella yo cuando he terminado José Antonio Encinas que había hecho el punillo Encinas el hijo Encinas dos doctorados por favor dos en Haga economía y filosofía y dirigí ese periódico dijo no ahí necesitamos enviar a alguien que no sea un corresponsal corriente usted ha sido discípulo de bolas ha sido un curso con barreras e invitados a usted al frente de guerra va usted allá y las comunidades campesinas me recibieron con hostilidad con eso pero cuando vieron el primer artículo publicado expreso porque el libro lo fui haciendo por artículos se pusieron de acuerdo y fueron compañero una único periodista ha sido de tres meses acompañado a cada otro periodista porque veían que yo era objetivo me asombré ¿por qué lo escribí? porque descubrí otro tipo de producto de indígena era una ente que había surgido en la cual estaba Saturnino Wilka a quien le dediqué después de un libro Munive varios más que ahora no quiero acordarme que eran campesinos que habían sido soldados milicianos y lingües y que habían conseguido trasladar la organización obrera y la coherencia de los sindicatos al mundo rural para declarar la huelga de los arretires de los pongos que significaba la quebra de la hacienda no trabajaban para el haciendado y esa economía preindustrial quebraba y tomaban las tierras donde los policías no los esperaban con una política cambiada evitando la violencia porque la violencia ganaba la policía había una mutación en el mundo rural la policía de una nueva que producía por ella y en ese momento se formó en mi cabeza algo que iba a recuperar después la autoorganización de las masas la capacidad de inteligencia de los propios sujetos sociales y con eso seguía escribiendo y el libro se juntó cuando fue un éxito periodístico y al regresar a Lima Sebastián Estrasar Roddy y Manuel Corsas le dicen Hugo esto debe ser un libro editado juntalo ponlo en colofón reflexiona en la reflexión posterior y el libro salió se hizo solo y ese libro le dio un pleno congreso y ese libro llamó la atención de los franceses que dijeron que interesante esta persona queremos que venga a trabajar a París como investigador me abrió la puerta y por segunda vez en mi vida al año donde me he quedado volví a ver un movimiento de masas espontáneo no organizado por un partido no preparado mayo del 68 mayo del 68 fue de nuevo los jóvenes mismos que nos organizaron y cambiaron la historia de Francia entonces dos veces me pasó eso por eso escribí Buscotillo de muerte porque es como lo dice guardándome la pelantería del universitario era el discípulo de Porras entre otros no yo descubrí que era un discípulo discípulo cuando él en el testamento dice Hugo Neira Zamanés en el testamento logro 20.000 soles para que termine sus estudios en el extranjero ahora bien nos tratamos de doctor con gran respeto y nos pensamos que era un discípulo porque Porras era un liberal y no tenía él una ideología que darnos gracias a Dios por eso Pablo Maceres Pablo Macera Carlos Salamí Carlos Salamí y Mario Vargas Llosa y Mario Vargas Llosa y yo también no teníamos que por qué coincidir porque Porras era lo que es un liberal ¿quién es un liberal? no los no los conservadores economistas se llaman neoliberales no el que respeta la opinión del otro y que no impone su valor ahora claro el liberalismo es el respeto al individuo y a la libertad esencialmente y eso mismo no ocurre en la corriente el segundo libro es la tercera mitad la tercera mitad estoy a pocos minutos del tiempo que tengo señalado se produce cuando yo he sido ya nombrado profesor titular después de un concurso público como ya se sabe estaba aquí había viajado a Papete a Tainí me habían asignado ahí por el perfil mío pensaba que había una sociedad multicultural en el Perú en el Perú pues podía es cierto había reovar y otras gentes y no solamente franceses de todo tipo de alumnos que tenía en otros países y en ese momento por favor en ese momento había ocurrido algo importante en el planeta en mi vida intelectual y en mi concepción de las cosas ya no era marxista ya no era comunista pero tenía una ilusión y una esperanza en el socialismo y por otra parte la Unión Soviética era factor de fuerza para todos los países del tercer mundo y de pronto la Unión Soviética desaparece no fue una explosión hay que utilizar ustedes no fue una implosión para mí fue un yo nunca me deprimo me duran 30 segundos la depresión para mí era como un católico que le dijeran que Jesús murió realmente en la cruz y no era un hijo de Dios como si el Papa saliera así ¿se imaginan? me entró una crisis de fondo de base y dije no, no hay que estudiarlo todo de nuevo todo antropología sociología filosofía historia todo lo que creía que eran mis fundamentos hay error porque esto es algo que no solamente pues compromete a los partidos comunistas y el tercer mundo sino alinear misma de una alternativa al capitalismo ¿no? y me puse a estudiar todo y el resultado de ese todo es que descubrí dos grandes maestros que seguramente Juan Carlos ha conocido Castoriadis que me parece el más grande filósofo después del Sartre y Edad Morán con la idea de la auto la auto organización y la complejidad la necesidad del paradigma de la complejidad y cuando me puse a completamente a reestructurar mis epistemes mis aspectos teóricos porque no hay trabajo práctico sin teoría salí renovado y dije voy a aplicarlo al Perú ¿por qué no? y por eso se llama ensayos éticos y comencé tenía que comenzar con la conquista pues en 1532 como lo dice Juan Carlos en su libro ese es el verdadero centenario que hay que estudiar 32 porque ahí comenzó la conquista y bien no tome pues a Pizarro no me dio la gana de un conquistador ni a Tahuarpa no dije ¿cuál es el más interesante? López de la Guida porque es el conquistador y conquistable es un monstruo es un loco le escribo una carta personal a Felipe II una maravilla ha producido en películas y me puse a navegar comenzó como un viaje los libros se escriben como un viaje ¿no? como un viaje de Doctora de Plaza de India y llegando al final de la conquista me quedé me encontré con el Virreinato dije bueno voy a seguir con el Virreinato seguí con el Virreinato de repente estaba en la independencia que ya pues haré la independencia y así seguí hasta el siglo XIX ¿no? estudié la inteligencia de repente llegué al siglo XX y hasta Fujimori primer gobierno son 50 años ¿qué hago? es una revisión de cada uno de los supuestos de los axiomas en la historia en la antropología y en la economía y como es un libro que mortifica muchos le evitan porque para no vaya a ser un alumno le digo profesor sociológico oiga profesor ¿qué dice Borama? porque no está acá como un marxista de repente no le interesa Borama y de repente dice el profesor de filosofía que se ha quedado en campo ¿no? tampoco sabe quién día lo sé en la historia y bueno nació nació por una razón no voy a decir lo que dije anteriormente por una nación la culpa la tiene basada les voy a contar esta nueva esta la voy acabando me faltan dos minutos para terminar la tiene basada y les voy a dejar una preocupación no una angustia no voy a angustiar después que hubo perdido con Colombia no sé no voy a aumentar la pena yo hace tiempo que no veo partidos de fútbol porque no soy masoquista ¿no? o sea ¿por qué platicamos nosotros esto? porque ahí siempre lo ganan las voleibolistas lo hacen mejor los nadadores no sé por qué yo corría el rumbo antes que viva del Perú ¿no? viva del Perú las universidades se le cerraban algunas había sido un peligro era de los directores que habían soplado cosas militares a la cabeza mentiras los militares arrojó su plan siempre preparó un plan anticipadamente ahora lo están preparando o sea tranquilos ¿no? para hacer bien las cosas ¿no? y no es cierto eso nos llamaron ellos yo estaba en Europa cuando ocurrió el el otro estado me fueron vine al Perú y estuve un año en la casa de mi madre conversando a ver si entraba o no entraba mi director me dijo mi director ya me dijo Neira se va a usted lo entiendo cuando vino la reforma de Ryan y de Borger pero qué raro militares de izquierda me dijo eso es como leones herbívoros así que le guardamos el puesto si es otra mentira sudamericana acá tiene su sitio a los meses me mandó un telegrama también telegrama esa época dije son leones herbívoros me quedo entonces bueno entonces pero corría el rumor y en las universidades mi izquierda era un traidor les salió corrobado la revolución que iban a hacer no eran ni una cosa ni la otra y Basagre me mandó a llamar Basagre lo trataba el señor conservador vivía en la avenida se debía llevar su nombre y mi madre me dijo muy entusiasmada te llama Basagre le dije no mamá se quiere despedir entonces conversamos largo me esperó en la calle con los brazos abiertos me abrazó me dijo hubo nunca simpaticé con su gobierno pero tenía la esperanza que los militares hubieran hecho lo de Castilla hubieran hecho algo así que tampoco opiné en contra le dije ¿qué pasó? me dijo ¿cómo qué pasó? se asustaron se replegaron le expliqué me dijo Basagre sí pues me dijo a la hora que llega el toque de retirada un general peruano es de una voluntad de hierro entonces y me dijo conversamos y cuando me despedí y me llama de nuevo sale la señora me dice oh 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 Jorge quiere decirle algo me llama me dice mire negra estamos a tantos años del año 2000 yo no voy a ver el siglo XXI señor le dije está usted muy bien de salud esa cosa que se le dice pues a los señores para llevarle todo el tiempo ¿no? entonces déjese tontería me dijo Basagre un hombre como yo se puede morir mañana y eso lo pienso yo sobre mí y bueno me dijo usted en cambio va a poder en el siglo XXI y tengo una sola pregunta y una sola interrogación que no puedo contestar pero si usted va a ver eso me pregunto escúcheme bien ¿es que el Perú sobrevivirá como nación en el siglo XXI? me dio un manazo y me soltó ¿ustedes creen que me he quitado la preocupación? las naciones se pueden dividir las naciones se pueden dividir yo yo creo en esa educación de la que vengo que es el que viene el placer de 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 saber las cosas de estudiar y cuando uno quiere algo hace algo uno entonces se acuerda yo desde niño escuché un poema de un poeta aequipeño mi gato tiene un viejo prejuicio de las cosas las araña las veja pone su garra al sol vive una vida muelle tras sus pieles mojosas y sus ojos redondos son dos llamas de acorde el resto lo leo porque no me puedo acordar lo de esos primeros versos si me acuerdo en el umbral tendido decorando las rosas es un agua aguanotista que realiza su rol suele casar a veces sutiles maiposas y en las noches de un día sinfoniza el temor por los tejados altos de las casas vecinas con vasos acrobáticos burlando carabinas estupra racta y riñe sintiendo amanecer la luz de muchos días cuando la nación se empieza lo ve tendido siempre rumiando su pereza como un poeta horario que lee que lee a Baudelaire ¿de quién es ese poema? César Atahuampa Rodríguez les han robado la educación literaria porque no hay textos de literatura que les digan que hay poetas tan extraordinarios viva la educación normal que consiste en recordar humorísticamente esos autores yo he visto a los viejos franceses y a los jóvenes musitar las obras de teatro de sus clásicos y a los ingleses a verse de memoria sean ingenieros o matemáticos los versos de Shakespeare entonces Atahuampa Rodríguez y se llama entonces psicología del gato entonces es un gran poema que tenemos todo serlo porque ilumina la vida una sola cosa antes de terminar ¿por qué tenemos que tener cultura además de la profesión? robo un minuto ¿por qué? un antropólogo Gers G-E-R-Z sostiene que el ser humano viene incompleto al mundo y la que lo completa en el espíritu en el alma en la construcción de su yo en su sensibilidad es la cultura es decir el arte el cine el teatro la poesía tenga uno la profesión que tenga entonces la cultura sirve para hacernos más humanos para mejorar la humanidad les he leído ese poema porque creo que debemos conocerlo tanto con Alberto Hidalgo y otros tantos poetas esto es muy agradecido por esta recepción y claro después del premio de Francia llamarle caballero las artes y las letras esto lo llevo en el corazón muchas gracias y a continuación invitamos a la señora María Elena Rodríguez de Cuba que a nombre de Artequipa le hará entrega de un presente gracias muchas gracias cuando me nombraron mi hijo predilecto a Bolívar me quedé un poco así y subí a la tribuna y dije si pues le siento de los amares pero la rama pobre me aplaudieron pero después me acercaron varios tíos y me dicen me dicen sobrino somos de la otra rama pero todas felicitaciones yo he vivido como les digo temporadas en el vallecito todavía está en la casa de mi madre espero un día poder algo hoy muchas gracias